Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos son las horas de dolor Y aunque no quiso el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el ecodito tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver por la frente maldita, las lleves del tiempo platearon tierra De ti que es un cambio la vida, que veinte años no es nada Que es abrir la mirada, cerrarme en la sombra, se busca y se logra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo otra vez Tengo miedo del encuentro con el pátano que vuelve a enfrentarme con mi vida Tengo miedo de las noches que he poblado de recuerdos que me caeré en mi mañana Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su edad Y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza brinda, que se logra la flor de mi corazón Volver por la frente maldita, las nieves del tiempo platearon tierra Sentir que es un sol por la vida, que veinte años no es nada Que es abrir la mirada, cerrarme en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez El profesor Mario Ociña en el Guadalajara Y el maestro de la ley Muchas gracias